Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 117 Te damos gracias Señor Porque eres bueno Te damos gracias Señor Porque eres bueno Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna Te damos gracias Señor Porque eres bueno Escuchemos el canto de Victoria que sale de la casa de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo Te damos gracias Señor Porque eres bueno No moriré Te damos gracias Señor Porque eres bueno Porque eres bueno Te damos gracias Señor